Nació en la pobreza. A los tres años quedó huérfano de padre. Sufrió de tuberculosis. Creció en un hogar muy humilde y en tiempos en los que la crisis económica fue muy dura. Para poner el pan en la mesa y permitir que su hijo estudie, la mamá tuvo que trabajar a tiempo completo. Albert Camus era un niño al que le gustaba leer. Y fue su profesor el que vio en él un potencial. Por eso el profesor lo alentó y lo ayudó a conseguir una beca para que siga estudiando. Con el tiempo, Camus se convirtió en uno de los escritores más destacados del siglo XX y en 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura. Es tras recibir ese premio que Albert Camus le escribe una carta a su viejo profesor. La carta dice... París 19 de noviembre de 1957 Querido señor Germain, esperé a que se apagara un poco el ruido de todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que era yo, sin su enseñanza no hubiese sucedido nada de esto. No es que otorgue demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello, continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a los años, no ha dejado de ser un alumno agradecido. Un abrazo con todas mis fuerzas. Albert Camus La carta de Albert Camus muestra la gratitud que debemos tener los alumnos con nuestros maestros. Un maestro no es el que dicta clases, sino el que deja huella en sus alumnos. No es el que enseña con una computadora o con una tiza, sino el que enseña con el corazón y te inspira, te alienta a ser mejor. Alguien dijo que la mente de un niño no es un recipiente para ser llenado, sino una lámpara que debemos ayudar a encender. Por eso es que en muchos países del primer mundo, los maestros son los profesionales más valorados. Por ejemplo, en Japón, el único profesional que no precisa reverenciar al emperador es el profesor, pues según los japoneses, en una tierra donde no hay profesores, no puede haber emperadores. Esto va dedicado a los maestros con vocación, a los que construyen el futuro en las aulas, a los que no ven en los niños lo que son, sino lo que pueden ser. Al millón.